Hey que onda amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video no tienen idea de todo lo que vamos a estar hablando Vamos a andar opinando porque hay noticia que se presta para todo Yo quiero que ustedes vayan en este momento a los comentarios a reportarse de donde me estan viendo Y es muy importante que si aun no se han suscrito al canal que lo hagan Porque tienen que estar siempre al tanto de todo lo que esta sucediendo en el mundo de las redes sociales Para que ustedes sean los que vayan a decir oigan vi en el canal de tío jose todo lo que esta sucediendo Así que vayan a suscribirse es muy importante Y bueno no vamos a perder tiempo porque vamos a iniciar hablando del cantante del momento Bad Bunny Inicial en el 2023 bien cabrón quedo osea inicio en medio del ojo del huracán luego de que le aventó el teléfono a una fan A ver eso ya no es noticia nueva ya probablemente ustedes lo vieron por todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación La cosa es que inicio este 2023 diciendo oigan yo creo que me voy a dar un break El ya lo habia dicho se iba a retirar un poco del mundo de la musica se los habia dicho en uno de mis videos anteriores Pero la cosa es que puso su cuenta de instagram privada para que o que bueno no se no se no entiendo la logica de eso Los fans ahí estarán apoyándolo probablemente pero el dijo mi instagram ha privado con mis 44 millones de seguidores Yo no entendí pero bueno luego en twitter tambien puso me van a extrañar y bueno pues basicamente es como un aviso Un anuncio de que me voy a retirar de las redes sociales y probablemente tambien un poquito del spotlight del mundo de la musica y del entretenimiento Para ir pues no se sanando y sus rituales y todas las cosas Ustedes son fans de Bad Bunny o no que opinan Oigan que por cierto esto del teléfono estuvo muy fuerte yo estaba muy indignado pero bueno no no vinimos a opinar de ese tema en este video Vamos a pasar a otra noticia que tiene que ver con nuestra hermosísima queridísima Yuya Quien esta ahí adueñándose poco a poco de las tendencias de las redes sociales Y es que sucedió algo en tiktok por un video que fue publicado por un fansuyo Vamos a ver el video y yo quiero a ver si ustedes logran entender que fue lo que esta causando esta polémica y este revuelo en los comentarios Este fue el tiktok por el que se hizo la polémica Oigan pues bueno específicamente si se dieron cuenta y si lo comentaron muy bien por ustedes Fue el beso que el chico le da a Yuya Hay muchos comentarios como pueden ver de personas que están diciendo para que la besas Por eso luego avientan celulares al mar es que se pasa No hacía falta darle un beso no soy Yuya y sentir la incomodidad O sea como que se hizo un montón de comentarios de que el beso de que si esta bien o que si esta mal dárselo Pues habían muchos comentarios y a ver no es algo que se ha hecho mega viral todavía Pero muchas personas pues poco a poco están empezando a comentar de esta situación El chico respondió a uno de los comentarios que decían ¿Por qué le das un beso? Y esta fue la respuesta de el Como pueden ver es un video que muestra un montón de interacciones que el ha tenido con Yuya De comentarios, de videos, etc. Es decir, el es uno de los fans más fieles de Yuya que ha estado ahí acompañándola mucho tiempo De alguna forma existía algo como recíproco entre ellos Un cariño mutuo Ya Yuya lo conoce, lo super ubica Entonces supongo que de alguna forma le sintió la confianza del beso A ver, yo no sé si esta bien o mal Ahí es donde les digo a ustedes que vayan a comentar Pero si justo estaba viendo luego en el video que no le da el beso O sea como que no hay contacto como tal Como que es como la acción de Como sea como del besito Pero igual yo no sé ustedes que opinan O sea si se les hace invasivo Si no se les hace invasivo Pues Yuya yo veo la verdad A lo que yo puedo ver Es como que Yuya reacciona súper bien Yo no la veo incómoda ni nada así Pero bueno, uno nunca sabe realmente lo que puede haber en la cabeza de cada persona Lo que pudo haber pasado realmente Y específicamente ahí en esa situación Así que vayan a comentar ¿Qué opinan? ¿Estuvo incómoda Yuya o no? ¿Abro premisa? ¿Tío José abre preguntas? A ver Vayan a comentar ahora aquí abajito Que yo feliz de ponerme a leerlos Vamos a hablar ahora de nuestra Kenya Oz Quien también estuvo haciendo un live Ella estuvo soltando las sopas Estuvo soltando muchas cosas Y vean Yo ya les había dicho en uno de mis videos anteriores Que ella había recibido propuestas Para participar en el proyecto de Gloria Trevi Pero ustedes Pues yo no sé No vieron el video No sé qué pasó Pero ya luego mucha gente se le va a decirlo Pero yo les había comentado de hace tiempo atrás Para que vean que yo les traigo primicias Pues bueno Ya Kenya Oz confirmó Que la mismísima Gloria Trevi Le pidió por teléfono Y le habló del proyecto y todo esto Para que fuera la protagonista del proyecto Qué locura Ya me habló ella directamente Y estuvimos como en una llamada Me habló ella por Whatsapp Por llamada Sí Y estuvimos platicando Y nada pues o sea Me dijo como de que estaba Haciendo como un proyecto de ella muy importante Lo cual estaba muy emocionada Y que le gustaría que yo participara Oigan pues bueno A ver Esto está sucediendo En medio de una polémica En la que está envuelta Gloria Trevi La polémica que ya todo el mundo conoce Temas bastante fuertes y delicados Nuevamente recibe una demanda en Estados Unidos Entonces pues yo creo que afortunadamente Kenya se salvó de haber sido involucrada Porque sea o no culpable Gloria Trevi de este caso Que a ver No vamos a hablar de esto en este video Pues los medios no perdonan Y si Kenya yo siento que si hubiera estado Envuelta en este proyecto Pues directamente hubiera estado envuelta también A ver No en el caso como tal Obviamente Pero me entienden Como que en este círculo De por qué participó en el proyecto De esta persona Que está acusada Que esto Que lo otro Yo siento que afortunadamente Kenya prefirió pues De alguna forma Enfocarse su carrera musical En sus proyectos Y en su gira en Estados Unidos Yo creo que fue una buena decisión Claro que ella en ese momento No sabía que iba a volver Todo esto de nuevo a la luz Ustedes que dicen Yo creo que estuvo muy bien Que de verdad La Kenya se salvó Se salvó bastante Que de hecho también contó Sobre Chaos Beauty Que va a cambiar de administración Y por eso quitaron la página Y todo esto Así que probablemente Como ya les dije también Capaz y se viene Un nuevo lanzamiento De nuevos productos De belleza Para la Kenya O si pues bueno Que niñas Vayan a reportarse Aquí en los comentarios Que opinan De todo lo que les acabo de comentar Este año Melankey 2 Dice Kenya Nos adelanta eso Bueno Con eso cerramos Esta seccioncita de Kenya Eso va a estar muy fuerte Yo no digo más Yo no digo más Vamos a hablar ahora Del multiverso de Jenny Ella está Ella está en todo lado Ella está en Facebook En TikTok En Twitter O sea de verdad Que increíble Como ha sido el auge Del nombre De la marca Yeri Mua Como tal En estos últimos días ¿No les parece? Para bien o para mal Hay personas que la quieren Hay personas que aún la quieren Pero no se le puede quitar el mérito Que está en todos lados Pues bueno Yeri hace un tiempo atrás Yo de hecho hice video de eso Tuvo como una discusión Con algunos fans De Kimberly Loaiza Y ella Mencionó algo Como de Kimberly De los cuernos Que aunque no la dijo O sea no la mencionó directamente Todo el mundo sabía Que estaba haciendo como Pues énfasis en ella Entonces en ese momento Muchos fans todavía Se enojaron más Y tuvo un problema Hasta hace algunas horas En uno de sus envíos Habló de este tema Y ella dice Que ella cayó en el error De tomarse como el problema Personal con Kimberly Cuando realmente el problema Era con los fans Entonces Ustedes lo ven como una disculpa O más bien como una aclaración Veamos que fue lo que dijo Yeri Mua En este en vivo Sobre los fans de Kimberly Y la misma Kimberly Loaiza Andaba peleando con los fans De Kimberly Loaiza Porque me andaban atacando Y saben que Yo cometí el error De tomarlo personal Hacia ella Cuando la morra Jamás ha dicho algo En mi contra Entonces lo tomé personal Hacia ella En vez de tomarlo personal Hacia sus seguidores A veces los seguidores Son muy tóxicos Y está bien Cada quien tiene su fandom Y así como a mí Me defiende mucho Así los fans de Kenia Defiende mucho a Kenia Así los fans de Luis Miguel Defiende mucho a Luis Miguel O sea así es esto Así es esto Pues bueno yo creo Que estaba muy bien Que haya reconocido Una parte de ese error Y es que es cierto Todos los Bueno hay todo tipo de fandoms Hay fandoms que son más intensos Y que están pues defendiendo Más que otros Y pues ya sabemos Que así es el mundo del internet Y de los artistas en general No estoy haciendo énfasis En un solo fandom ¿No? Es como que Pues sí Es cierto Uno está en este mundo Y díganmelo a mí Que me ha pasado de todo Con muchos fandoms Que a ver Yo los amo muchísimo Porque realmente ustedes Son los que apoyan muchísimo Mi trabajo Pero igual Si es bastante intensa Esta situación Y bueno Kimberly Loaiza Como que Hay noticia de Kimberly Loaiza Se cambió el look Y volvió a su cabello negro Pues yo diría Yo A ver Yo diría que eso Es por lo de su boda Cambio de look Se está listando Se está preparando Oigan yo espero no quedar Y que en serio Si haya boda Porque yo ya me ilusioné Yo ya me imaginé Todo hasta mi mamá Ya me dijo ¿Cómo que? ¿Quién me lo hizo? Yo sí La boda gigante Los artistas Así que yo sé Que igual Que muchos de ustedes Vamos a estar ahí Esperando el próximo 13 de enero La boda del año Que probablemente Va a ser una Completa locura Y se sabe Ya se les ha olvidado Tío vean que Desde hace videos Atrás Yo les vengo diciendo Y comentando De la posible Boda Juki Love Este 13 de enero Vayan a hacer sus predicciones Aquí abajito En los comentarios Saben que me encanta Me encanta estar ahí Leyéndolos De verdad Que yo soy la persona Una más feliz Y bueno Vamos a hablar ahora De Juanda Quien estuvo En Radio Divaza Y tuvo pues Varias Varias cosas Varios temas Muy sensibles Varios llorábamos Incluso porque Hay temas bastante fuertes Pero también O temas en específico Que obviamente Tienen que ir a ver Radio Divaza Que está buenísimo Este episodio Pero a ver Vamos a hablar De varias situaciones Una es que Pues hubo varios comentarios Hacia la Jose Que supuestamente Como que no dejaba hablar A los invitados Etcétera Una de las personas Que comentó Fue Mariana La de Yola Aventuras Mariana dejó el comentario El canal Y Mariana dice lo siguiente Amo Radio Divaza Los amo mucho a ustedes Pero Jose Deja hablar a la gente A veces estaban diciendo Algo importante Y preguntabas otra cosa Interrumpiéndolos Y nos quedamos Con el cuento a la mitad Me desesperé un poco Los amo Sigan haciendo Radio Divaza Por favor Y la Jose le respondió Hola Mariana Tranquila Gracias por tu consejo Yo aprendo de mis errores Y entiendo cuando me equivoco Ya aprendí la lección Y controlaré mis nervios La próxima vez Que esté con alguien Que admiro ¿Ustedes qué opinan? Ya vieron el episodio Que ahora sí Vamos a hacer recap De dos puntos Bastante importantes Que se hablaron En este episodio Uno El tema De la relación De Juanda con Camilo Donde él nuevamente Confirma que pues Terminaron porque Tenían que terminar No pasó nada Etcétera Todo está bien Y todo está en paz Pero uno de los temas Que para mí Fueron más importantes Y siento que es importante Hacer recap Es del tema De Kika Nieto Recordemos que hubo una época En la que Juanda Pues utilizaba muchos videos De Kika Como para burla Y cosas así Juanda dijo Que se arrepentía De alguna forma Es como que pide una disculpa A Kika Que pues obviamente Él habla de su inmadurez En ese momento Como que él dice Agarraba los videos De Kika cotidianamente Y era como que Pan de todos los días Entonces él de alguna forma Dice que realmente Se siente arrepentido Por haber hecho Como estas cosas Con el contenido De Kika Nieto Me da un cringe Ver como las cosas Que yo le decía a ella En serio Como que si me arrepiento Un montón Porque son O sea A pesar de que No he estado de acuerdo Con muchas cosas Pues era Hice muchísimas cosas Innecesarias Y me da un cringe Y sobre todo Con lo que aprendí Ahorita en la vida Yo creo que Lo que más me arrepiento Es como de Que Kika Nieto Se volvió como Un día a día Para mí Oigan que fuerte No yo Esto si que no me lo esperaba O sea realmente Me imaginé que iba a hablar De muchos temas De sus amigos Etcétera Pero no de este tema Como tal de Kika Nieto Realmente si está Bastante fuerte Y pues yo creo Que está muy impactante De verdad que Me parece muy bien Siento que nunca es tarde También como aceptar Los errores Que uno puede cometer Y si en su momento Él sintió que hizo Pues o falló Usando el contenido De Kika Nieto De una forma Como de burla O de bullying Digamos por decirlo De alguna forma Él viene y lo reconoce Ahora a mí Se me hace perfecto Kika no ha dicho nada No sé si ya vio Pues esto Seguramente Ya esto va a andar Por TikTok Rondando en todas partes Entonces De que le llega Kika Le llega Estoy completamente seguro Y pues bueno familia Esa es toda la información Y todo lo que está Ocurriendo En este momento En el mundo De las redes sociales De verdad Vayan a comentar Vayan a suscribirse Compartan el video Y ya saben que Nos vemos muy pronto En una próxima ocasión Atentos Que se viene Las redes con todos